¿Qué pasó anoche? Se le descubrió a Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa señora de Cuauhtémoc, un montón, miles, si no es que decenas de miles, de volantes con la cara de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Shane Bompardo, diciendo que ella era la culpable de asesinatos, de las tragedias del metro, campaña negra, campaña sucia, en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc. Dice ella que no tenía conocimiento de eso, que se la sembraron, pero que incluso si ellas lo hubieran hecho, pues no estaría diciendo mentiras. Una forma bastante rara de confesar que sí lo hicieron. Pero la gran pregunta es, ¿eso que vimos anoche, las imágenes de anoche, constituyen un delito electoral? ¿Sí o no, Hamlet? Sí constituyen delitos, sobre todo por el uso de los recursos públicos, que no solamente se refieren, Manuel, a lo económico, que habría que ver de dónde salió el dinero para imprimirlos, claramente estará relacionado con la alcaldía, sino también por el uso de la infraestructura pública, de los inmuebles para resguardar estos documentos, estos flyers, pues con esa finalidad política de afectar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, sí, la Fiscalía y la Contraloría tendrán que desarrollar las investigaciones. Una cadena muy relevante, Manuel, a veces un poquito el tema administrativo pasa desapercibido. Pero te quiero decir que en materia de delitos cometidos por servidores públicos, gran parte de los expedientes con los que se ha sancionado o encarcelado a servidores públicos, nacen a partir de actividades por parte de las autoridades administrativas, o sea, de las contralorías. Entonces, te inician una investigación, te sancionan, y después esa sanción en la que se comprobó la comisión de un ilícito administrativo, se transfiere o se traslada a las carpetas de investigación de la Fiscalía. Y como el hecho está aprobado en materia administrativa, pues prácticamente en parte con las instancias en materia penal. Esa es la razón principal por la que considero, sin haber leído los documentos que estaban presentes, tanto el contralor como el fiscal, y pueden dictar medidas precautorias que implican la suspensión, a nivel de contraloría estoy hablando, y de fiscalía. O sea, el contralor podría dictar la suspensión de cierto número de servidores públicos involucrados, me parece que estaba en una dirección general, podría suspender al director general, podría ordenar también que se asegurara el inmueble para que nadie pueda sustraer documentos o archivos. Y me parece que viene por ahí el asunto, y que por eso llevaba el respaldo de la fuerza pública, porque si va solo el contralor, imagínate, con algunos abogados, Sandra Cuevas tiene cierto mando sobre la policía auxiliar, no la de la ciudad, sino la auxiliar que manejan las alcaldías. No es como en los estados, porque sé que te ven de toda la república, las policías municipales tienen un amplio margen en todas las entidades, pero aquí en la Ciudad de México lo que tienen los alcaldes es una policía auxiliar que colabora con la policía de la Ciudad de México, que tiene un mando central en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero, sobre todo en alcaldías importantes como Cuauhtémoc, esa policía auxiliar suele tener un número importante de elementos que están bajo las órdenes prácticamente de la alcaldesa. Entonces, por esta razón explicamos la presencia del contralor y del fiscal desconcentrado en la alcaldía, y por esa razón explicamos también la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel central de la Ciudad de México. Esto nos permite advertir cómo fue el proceso manual y apenas inicia. Correcto. Entonces, definimos si existe delito electoral, hay varios factores que lo involucran, la infraestructura, que en efecto pertenece a la administración pública, y la campaña negra. No importa si es campaña a favor o en contra, tendría que verificarse que en efecto se trata de recursos públicos, que digo, encontrándose geográficamente en la administración, en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, no hay mucho pie para pensar que no fue así. Hamlet, yo vi muy indignada a la señora 300 doctorados, ya ves que ella estudió en 10 países, ¿no? O sea, sí estamos ante una especie de Belisario Domínguez, o sea, una especie de estadista que gobierna la Cuauhtémoc, pero yo la vi muy indignada porque ella argumenta que no le avisaron del ejercicio de esta auditoría. Bueno, según tengo entendido en mi pobre conocimiento, entonces no te van a ir a avisar porque de tocar la puerta y hacer toc-toc no creo que le abran nunca, en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc. Tendrían que haberle avisado a Sandra Cuevas, oye, ¿sabes qué? A partir de una denuncia anónima voy a ver si tienes material que pueda constituirte a ti en un delito. Pues claro que no, van y lo guardan y aquí no pasó nada. Correcto, Manuel. Estoy prácticamente seguro que hubo alguna notificación, información ciudadana que pudo ser firmada, pudo ser por llamada, pudo ser incluso por redes sociales o por correo electrónico, en el que le avisaron a estas instituciones, tanto a la Fiscalía como a la Contraloría, que ahí en ese inmueble tenían estos documentos de campaña negra, y a partir de eso se desarrolla esta actividad por parte de la autoridad administrativa y la Fiscalía con la compañía de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente, Manuel, para conservar los elementos que constituyen el delito, el cuerpo del delito, o que pueden constituir también las pruebas para determinar la responsabilidad administrativa, por eso se acompañan. Y es lo que te decía, la Contraloría tiene facultad para dictar medidas precautorias, incluyendo el aseguramiento, el cierre de alguna oficina, la suspensión de ciertos servidores públicos, y se hacen auxiliar del uso de la Fuerza Pública para evitar cualquier rechazo por parte de los que van a ser verificados o auditados en ese momento, Manuel. Correcto. Hamlet, también algo que llamó poderosamente la atención, digo, ya decías que en este caso se puede concentrar perfectamente las sanciones dentro de las atribuciones de la Contraloría o en su defecto de la Fiscalía. Si se tratase de un delito electoral, con las nuevas modificaciones que se han hecho a partir de este sexenio, los delitos electorales constituyen delitos graves. Pregunta, ¿aquí quién debería de ejercer la sanción? Ya no es la FEPADE, pero aquí podría entrar, ¿quién es? El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, ¿quién entra en este tipo de situaciones? Porque ya las evidencias están claras, y digo, a pesar de que el sacrosanto Lorenzo Córdoba esté a dos meses de irse ya en abril, pues aún ahí anda haciendo sus libros, ¿no?, promoviendo marchas, con Ciro Morayama, que pues la democracia no está en el ADN de los mexicanos. Sin embargo, sería bueno que cualquier institución competente dentro de este ámbito, pues pudiera darle una sanción, que es la gran exigencia de la gente. Ya sabemos que sí, tira pelotas rojas con billetes de 500 pesos, sí, ya sabemos la estrafalaria vida, el absurdo, pero la gente ahora espera una sanción, un castigo. ¿Quién puede llevarlo? ¿La Fiscalía de la Ciudad de México, la Contraloría, el INE, el Tribunal? ¿Quién puede castigar a Sandra Cuevas a través de los hechos de anoche, Hamlet? El camino es doble, Manuel, triple, diría yo. El primero es la Contraloría abre el expediente, dicta estas medidas precautorias, seguramente concluirá con las investigaciones muy pronto y determinarán las responsabilidades. Después, ese expediente, por la gravedad del asunto, podría someterse al conocimiento del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que impone sanciones en el caso grave, digamos, de la conducta de servidores públicos. Esa es la ruta uno. Y eso puede desembocar en una destitución e inhabilitación de carácter administrativo. El curso dos es la Fiscalía de la Ciudad de México, que al analizar estos documentos, y seguramente en colaboración con la Contraloría, por el flujo de la información, va a remitir este expediente a la Fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos. Porque ayer, según lo dice la propia Sandra Cuevas, estaba presente el fiscal desconcentrado en Corte, pero al conocer los elementos, puede remitirlo a la Fiscalía de Servidores Públicos y también podría girarle copia a la Fiscalía de Delitos Electorales de la Ciudad de México. Desde mi perspectiva, el camino con mayor sólidez es el de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Y después de eso, transita hacia un juez penal. Recordarles que conforme a la Constitución de la Ciudad de México, en la capital del país, los diputados locales, los concejales en las alcaldías y los alcaldes no tienen inmunidad, no tienen fuerza. Ese es el proceso, Manuel. Hay un tercer camino que si utilizamos el precedente de la sanción que pretende imponer el INE por haberle llamado traidores a la patria a los traidores a la patria por una especie de interpretación de que se trataba de una manifestación que ponía en vilo a los pobres legisladores de oposición y que los vulneraban en su derecho a votar, utilizando el precedente del INE, también a nivel federal, Lorenzo Córdoba podría tomar conocimiento de este asunto. Y la cuarta vía podría ser a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manuel. La más sólida, reitero, es la de la Contraloría con la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, pero si tienes ciertos tintes electorales, ¿no? Correcto. Entonces, por lo menos hay cuatro diferentes formas para, pues, castigar a Sandra Cuevas y la más sólida sería la de la Contraloría. Correcto. Y la última, Manuel. Perdón, perdón, perdón. Hay una quinta vía que es la del juicio político a Sandra Cuevas. Que es la que se habló incluso anoche. ¿Qué opina del juicio político? A ver, ¿cómo sería el juicio político a Sandra Cuevas, Hamlet? Bueno, mira, yo ahí pertenezco a la subcomisión de examen previo. Está integrada por 14 legisladores. Nuestra labor ordinaria como diputados es legislar tanto a nivel constitucional como secundario. Pero, en el sistema de pesos y contrapesos hay ciertas facultades que toman tintes de otros poderes. Por ejemplo, la Cámara, a través del juicio político, funciona como una especie de tribunal. Y el juicio político, cuando hay violaciones graves a la Constitución, tiene como consecuencia la destitución y la inhabilitación de un servidor público. Redice los artículos 109 y 110 de la Constitución es viable el juicio político a nivel federal cuando se trata de titulares de órganos a los que las constituciones locales les conceden autonomía. Y la Constitución de la Ciudad de México le concede autonomía a las alcaldías y su titular es la alcaldesa en funciones. Entonces, esa sería la quinta vía ante la Cámara Federal, Manuel, cualquier ciudadano, los fiscales, o un legislador, son los tres supuestos. Digo, cabría en cualquier ciudadano, pero la ley secundaria te establece esos tres supuestos. Pueden presentar una denuncia de juicio político, se nos turnan en la subcomisión de examen previo, tenemos que hacer un análisis preliminar en un término de 30 días hábiles, se abre un periodo de pruebas y alegatos y se emite el proyecto de resolución que se somete a consideración del Pleno de la Cámara y después pasa al Senado de la República. ¿Cuál es el problema con el juicio político? Que el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad nos obliga a respetar el orden cronológico en el turno de los expedientes. Y por eso, ahora que se presentaron dos denuncias de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel, nuestra respuesta ha sido, con todo gusto la analizamos, pero primero tenemos que sacar los juicios políticos pendientes, entre ellos el de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, Manuel. Pero se agrega a la lista... Imagino también. El de Alito, Manuel, es un juicio de desafuero que tiene la distinción porque muchas veces se confunden por mala técnica y esto es común en toda la ciudadanía. El juicio de desafuero también se desarrolla en la Cámara de Diputados, en una comisión jurisdiccional y tiene como finalidad quitarle la inmunidad a un servidor público para que pueda ser llevado ante un juez en materia penal. El desafuero solamente sería necesario en el caso de que el juicio tuviera inmunidad, pero no lo tiene. En la Constitución de la Ciudad ni un servidor público tiene tiene fuero, ningún legislador, juez, magistrado, alcalde, tiene fuero. Y el juicio político el tinte es administrativo de institución de inhabilitación manual. Correcto. Pues, diputado Hamlet Almaguer, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia y su análisis. Que hay que decirlo, este es un análisis técnico, constitucional, ni siquiera está entrando en el terreno de la ideología, es en el terreno de lo legal, de lo que debería pasar. Es por eso que dicho una vez esto, me gustaría que me compartieras Hamlet, tu opinión personal, con los hechos de anoche. Eso es lo que opina la parte técnica, pero la parte personal, pues, ¿qué opina de lo que pasó el día de anoche? Eso es normal en los alcaldes, en el poder del titular ejecutivo, ya sea, en este caso, una alcaldía, estatal, jefatura de gobierno, o presidencia de la república, ¿qué te deja como reflexión los sucesos de anoche, Hamlet? Bueno, voy a hablar en términos generales, porque si hablo sobre el caso particular y después llega denuncia de juicio político, la oposición podría solicitar que me excusara porque yo adelanté mi opinión del caso, pero, la audiencia lo va a entender. En términos generales, todos los servidores públicos, legisladores, alcaldes, debemos de dirigirnos siempre con el respeto a las autoridades. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido diferencias muy importantes con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero yo nunca he dicho que se las voy a partir, ¿no? Nunca, nunca he manifestado eso, ni lo diría, por supuesto, siempre, siempre ha sido en términos de un debate constitucional y jurídico, ideológico, y se los manifesté en la última sesión de línea a la que tuve oportunidad de asistir. En un Estado democrático, la agresión nunca va a ser un método de solución de controversias. También le falta a las autoridades municipales y en particular a la alcaldesa Cuevas atender a las vías jurídicas. Por ejemplo, fíjate, ¿qué ha dicho Lorenzo y Ciro? Dicen, vamos a ir a todas las instancias jurisdiccionales disponibles. Esa es una cosa y están en su derecho de acudir a los tribunales. Les van a decir que no, pero están en su derecho de acudir. ¿Y qué dice la alcaldesa? Pues prácticamente que va a acudir a la violencia en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esa es la línea que separa el debate institucional de las cuestiones ya que exceden y me parece que no debe haber cabida para un discurso violento porque genera, desencadena otro tipo de actitudes. Si una autoridad se manifiesta así, pues entonces los ciudadanos pueden tomar incluso eso como una autorización o como un incentivo para que hagan ciertas cosas. Entonces, me parece importante que siempre estemos en la línea del respeto, Manuel. Perfecto. Diputado federal Hamlet Almaguer, yo le agradezco mucho su tiempo y su presencia, al igual que su análisis aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Diputado, ¿en dónde lo podemos seguir? En redes sociales. Gracias, Manuel. Me encuentran en Twitter como Hamlet y un bajo Almaguer. Un saludo a la gran audiencia de Sin Máscaras. Muy buena tarde.